Esta charla que estuvo en un medio televisivo, 24A me parece que es, donde, no sé cómo empieza la charla, pero él empieza a hacer una referencia de que quien tiene que combatir los incendios forestales a nivel nacional son los brigadistas, que en un momento dice que le está diciendo a las provincias que no llamen a los bomberos voluntarios a pagar incendios forestales. Realmente es una barbaridad, después de tantas que dijo, en un momento hasta dice que los incendios forestales no se apagan con agua, o sea, hay muchas técnicas, pero dentro de las técnicas está el tema del agua, lógicamente. Él hace referencia que el plan de manejo de fuego está trabajando con las brigadas nacionales y que esa gente tiene sueldo, por eso el voluntariado como que está preparado solamente para apagar incendios en edificios. Vos fíjate la magnitud del error y del desconocimiento. Inoperancia o no, ahí está hecho a propósito, hay que tener también la malicia de algún dirigente, porque bomberos están para todas las áreas y se vive capacitando en todas las áreas bomberos voluntarios. No te olvides que uno tiene la parte de rescate vehicular, tiene la parte de mercancías peligrosas, tiene la parte de incendios forestales, a la cual la provincia de Santa Fe, te puedo hablar bien porque lo conozco, la provincia de Santa Fe tiene varias brigadas, brigada acuátrica, brigada canina, brigada, y bueno, ya entramos en la brigada de incendios forestales, de la cual la provincia de Santa Fe ha mandado a muchas provincias en colaboración a los grandes desastres que hubo este año. Hablemos de corriente, hablemos de emisiones, hablemos de salta, donde fueron hasta entre 50 y 60 personas de la provincia que están capacitados para incendios forestales a trabajar a esas provincias porque realmente no llegaba la ayuda del gobierno nacional. Así que ese es el tema que vos molesta, porque vos decís, si vas a hablar de un tema y si sos un viceministro de Ambiente, tenés que conocer o tenés que saber lo que es el voluntariado y que siempre está colaborando con el ejército en todo tipo de desastres naturales, no nos olvidemos de las inundaciones y todo eso. Seguro. Estamos hablando de las declaraciones de Sergio Fedrovinsky, que en realidad es biólogo, es un periodista que se especializa en temas ambientales y es el actual viceministro de Ambiente de la Argentina. Daniel, las sirenas fueron en todo el país, ¿no? Sí, 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 a nivel país. No nos olvidemos que nosotros tenemos 1.128 cuarteles a nivel país, o sea que tenés 58.000 bomberos. Es grande la masa bomberil, como para que alguien salga a decir que bomberos solamente, porque hasta parece despectivamente que bomberos solamente está para pagar incendio en edificios, como si fuera un incendio en edificios, sería ir a jugar a la casita robada. Sí, 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 una locura. Un incendio nacional, del cual está el porcentaje de las alicuotas de los seguros. Así que en un momento sale a decir que bomberos reciben ese suicidio y que no se sabe qué hace con la plata. Encima la periodista le pregunta, ¿pero qué hacen con la plata? Ah, no, no, no me compete a mí, dice, pero no sé qué se hace con la plata. La periodista le dice, bueno, pero habría que investigar. Sí, sí, pero no sé qué se hace con la plata. Eso, para nosotros, lo que estamos en una comisión directiva, por ahí es atacarnos muy en un subsidio lleno, porque nosotros para rendir un subsidio nacional, llenar, cuál tenés que presentar todas las boletas, vos te dan el subsidio, que este año fue de 3.200.000 pesos, y vos lo prorrateás en los 12 meses del año, 270 pesos al mes, que es... ¿Vos sabés que se... perdona, Daniel, se está cortando, movete un poquitito porque tenemos una mala señal. ¿Me escuchás mejor? Ahí te escucho mucho mejor. Me decías, dentro de la masa de subsidios... Claro, viene un subsidio... No, se está cortando la comunicación, qué pena. Sí, ¿me escuchás ahora? Ahora te escuchamos un poquitín mejor. Esa alicuota de los seguros de los vehículos es lo que viene como subsidio nacional, que son 3 millones... este año llegaron 3.200.000. Yo decía que si vos tenés que analizar y lo dividís por los 12 meses del año, son 270.000 pesos por mes. ¿Mensuales? Claro. Y una cubierta de un camión sale 270.000 pesos. Entonces vos decís, ellos hablan de que no saben qué hacen con los dineros los bomberos, la realidad es que no nos alcanza a los bomberos ese subsidio, no son la mantención de los cuarteles. Realmente la mantención de los cuarteles es la colaboración del GEM. Por eso hay tal malestar, porque para hablar vos tenés que estar en conocimiento, o bien estás haciendo daño, o querés hacer daño. Claro, claro. Es decir, con las disculpas solas, ¿no es como que les da sabor a poco, Daniel, a ustedes esto? Sí, realmente sí. Yo después te voy a mandar particularmente una carta o documento que hace de la bonaerense para que veas el tenor que tiene realmente el malestar que hay a nivel nacional. Porque no solamente piden la destitución del cargo, sino también que es una carga penal, digamos, por los bichos. Qué barrio. Sí, realmente, yo sabés cuál es el tema que uno analiza. Si a vos te dan un micrófono, y si vos analizaste el último año, o si estás un poco, digamos, metido en el tema, ya que sos un ministro o un viceministro de un área, analizá la colaboración que tuviste durante todo el año, por más que la Brigada Nacional de Incendios Forestales, o Plan Manejo del Fuego, sea interesante, pero vos tenés que analizar la colaboración que tuviste durante todo el año para esos incendios. Sí, sí, sí. Sí, el sentido común, que de alguna manera indica, a ver, la capacitación de bomberos es constante, la colaboración interdistrital entre bomberos es constante, la formación que tienen los bomberos, digo, nuestros bomberos, hay gente que no sabe. Nosotros tenemos acá en San Carlos bomberos que forman a bomberos a nivel provincial, a nivel nacional. De hecho, bueno, Daniel Iglesias, hasta hace poco tiempo, con un cargo de conducción incluso a nivel nacional. Pero nuestros bomberos son reconocidos internacionalmente. Cuando van a los incendios en Chile, que lamentablemente son bastante frecuentes, se destaca la idoneidad de los bomberos y la especialización para sosegar tal o cual siniestro. Y se forman y se capacitan internacionalmente. Entonces, eso es lo que a uno le llama la atención, como que un viceministro dijo una declaración como charlando en una sobremesa de una casa. Claro, porque vos, si vos hablas, como vos decís en una sobremesa de una casa, por ahí alguien te puede preguntar, che, pero ¿cómo es? Pero no, pero a vos te parece. Pero en vez de cuando vos estás haciendo así en un canal nacional, la gente que no conoce del tema dice, uy, pero entonces ¿para qué están los bomberos voluntarios? Si no sabemos qué hacen con la plata. Si no están capacitados, si entonces ponen en duda cuando vos después tenés que salir a la calle. Lógicamente, como vos decías, acá en las poblaciones chicas nos conocemos, entonces sabe el tenor que tiene el voluntariado para San Carlos o para la zona. Pero vos en las ciudades grandes, lo primero que les dice, ah, pero entonces estos están currando. Es lamentable de por ahí poner en tela de juicio qué hacen los bomberos con la plata o que no están capacitados para ir a pagar un incendio forestal, lo cual vuelvo a insistir. Este año la provincia de Centrofe de la Federación mandó gente a Corrientes, mandó gente a Misiones, mandó gente a Tucumán y mandó gente a Salta. La última enviada de gente a Salta que mandaron ocho unidades dentro de la Federación con más de 40 bomberos. Bueno, ¿sabés lo que fue el reconocimiento de la gente de Salta, del bateano, de la gente del interior con los bomberos? Porque no solamente se hizo el hecho de ir a pagar un incendio forestal, sino que también se hizo una parte social. En un momento, detalles, te doy detalles. En un momento los chicos mismos de la parte de operaciones activaron Wi-Fi para que esa gente que no tenía Wi-Fi pueda dejar actividades bomberiles, actividades deportivas y todo eso. y bomberos lo hizo durante la noche, cuando terminaban de apagar el incendio, lo hacía para que la gente darle algo más a esa gente y que uno había ido a ayudar. Sí, sí, sí. Daniel, te pregunto a Ceci, mi compañera. Hola, Daniel, buen día. ¿Sabés qué te quería consultar? En estas épocas que hay mucha sequía y que ustedes están teniendo más trabajo, o los bomberos en realidad están teniendo más trabajo de lo habitual y depende de la zona del país, incluso mucho peor con incendios forestales y demás. ¿Cambian los montos que ustedes reciben en situaciones así de emergencia, extremas, o no? No, 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 no. Siempre recibir el mismo dinero, por más que tenga... Yo digo, hoy hablábamos, ayer hablábamos de este tema, uno que empieza a desondar un poco. Nosotros este año hemos tenido un movimiento de incendios forestales, y no solamente en incendios forestales, sino en accidentología, en todo tipo de salidas, y vos decís, bueno, vos con ese 3.200.000 tenés que hacer malabares y seguir manteniendo las unidades y todo eso para que estén, para poder salir. No es que vos recibas ni de la provincia ni de la nación más dinero porque tengas más salidas. Nosotros tenemos más de 400 accidentes anuales, locales, y vos no recibís más dinero para atender los 400 accidentes que vos tenés, de la moto y el auto, de la moto y la bicicleta, moto y moto. Ustedes lo viven porque ustedes lo pasan como noticia. O sea, vos no recibís más dinero porque tenés más actividad. No, al contrario, el gasto es mayor. Claro, está muy bien. Bueno, para cerrar, podríamos aportar la frase textual que la tenemos aquí, del tema del que estamos hablando para que la gente esté en contexto. Las declaraciones de Sergio Fedrovicki lo que dijo fue, los bomberos voluntarios son un capítulo aparte. Le pedimos a las provincias que los dejen de convocar para este tipo de incendios que no se apagan con agua, se combaten con herramientas sobre los terrenos y con descargas aéreas para enfriar las zonas. Y además agregó, están preparados para apagar incendios en un edificio o en una casa y eso es otra cosa. Esas fueron las palabras textuales. Claro, yo le preguntaría, para cerrar el tema, a este señor, porque no sé si vale la pena nombrarlo, ¿no? Yo le preguntaría a este señor, a ver, ¿quién atiende el 90% de los accidentes en las rutas? ¿Quién atiende el 80% de los incendios forestales? Todo tipo de incendios forestales, no solamente el de montaña o el de isla. Hoy, un incendio de un arrastrojo es un incendio forestal. ¿Quién atiende el 80% de las salidas? Las brigadas forestales. Por eso te digo, hacía alusión de que esas brigadas forestales estaban bien pagas, que hasta estaban aprobando una ley para que saquen una jubilación por el trabajo que hacen esos chicos, porque generalmente el 80% de esas brigadas forestales están con, digamos, con bomberos voluntarios que, bueno, van a hacer ese trabajo. Yo los felicito, pero sería interesante también que, ya que, digamos, hay un presupuesto para esas brigadas forestales, también ayuden con más dinero a los bomberos voluntarios. Yo te hago una pequeña reseña. Estos cinco años atrás, el subsidio nacional nos alcanzó una camioneta a cero kilómetros. En ese momento la compramos. Hoy una camioneta sale 10 o 11 millones, una AMAR o una marca, sale 11 millones de pesos. Y nosotros estamos recibiendo 3.200.000. ¿Por qué hubo ese paso? Si las alicuotas de los seguros siguen aumentando al orden de la inflación. Entonces yo también puedo preguntarle al gobierno nacional qué están haciendo con el dinero de las alicuotas de los seguros que le pertenece a los bomberos. Gracias. 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 Gracias.